¿No hay luz? Claro, 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 claro que hay luz ¿Cómo no va a haber luz? Hola que tal gente, ¿cómo están? Yo soy Franklin y bienvenidos a un nuevo video Bueno, como ya vieron en el título el día de hoy, el video que voy a hacer es 50 cosas sobre mi Yo sé que eso ya pasó de moda a lo mejor pero yo nunca he hecho un video de esto así que aquí está mi video Las cosas que voy a decir, o sea, mis 50 cosas a lo mejor son más pero no es como que la número 1 es la más importante y la última es la menos importante sino que las hice de revueltas, ¿vale? No es como que tengo un control en eso simplemente son cosas mías y no porque sea la primera quiere decir que es la más importante Una vez aclarado ese punto, comenzamos Pues sí, por fin Mi nombre completo es Franklin Javier Rivera Ponce Tengo 22 años nací en 1996 el 21 de septiembre No tengo mascota vivo en Houston, Texas, Estados Unidos Escucho mucho rap en español más que todo Es bastante raro, 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 raro que me enferme y eso es bueno No terminé mi estudio llegué hasta primer grado de colegio creo que 7 no sé pero no terminé soy muy desordenado bastante casi siempre me invitan a los cumpleaños y no me gusta ir no me gusta ir mucho a los cumpleaños no sé por qué mido un metro con 72 centímetros soy un poco alto diría mira yo diría que soy alto soy muy malo esperando me desespero muy rápido de todos con los que me junte o lo que sea siempre soy el chistoso del grupo siempre soy el chistoso los que me conocen en persona comenten si no es cierto uno de mis sueños es que me conozca mucha gente todos los días todos los días me duermo tarde literalmente a las 3 de la mañana 4 y así soy tengo insomnio mi comida favorita es baleadas pollo con tajadas eso es de Honduras y la pizza y la hamburguesa esa diría oh el arroz chino o comida china esa es mi comida favorita no tengo novia así que pones de vivas tampoco soy fotogénico siempre 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 quise ser youtuber siempre quise de verdad siempre quise ser youtuber hace como 4 años creo que hace ese tiempo tengo la idea de hacer esto lo que hago y me siento muy alegre muy feliz juego fútbol aunque no soy tan malo ni tan bueno me considero yo diría que no estoy tan malo como juego pero tampoco soy la gran cosa jugando tengo bueno no me gusta la televisión no me gusta ver noticias no me gusta nada siempre siempre uso tengo tele pero siempre veo otras cosas como por ejemplo videos de youtube y otras cosas pero tele tele no veo novelas nada de eso algo que recuerdo de pequeño es que un día me cayó un agua caliente en el pecho y me acuerdo que me me dolió mucho y eso 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 me acuerdo considero que sé bastante de fútbol a pesar de que tengo nada más 22 años o ya tengo 22 años pero siento que sé bastante de fútbol la verdad casi nunca casi nunca acostumbro contarle mis problemas a los demás aunque a veces eso es un poco mal o tal vez bastante mal pero no lo hago según yo quiero tener todo este brazo cubierto pero a ver qué pasa no me gusta nadar en el mar me molesta lo salado no me gusta pero me gusta la playa ¿me entienden? nací nací en una casa no en un hospital nací en una casa en la casa de mi abuela me gustan los nuevos retos en mi vida solo he ido una vez al cine y es porque como no me gustan las novelas no me gustan las películas no me gusta nada por eso en mi colegio en el 4 de septiembre que muchos lo conocen los que me conocen a mí saben de qué estoy hablando de qué colegio un día le vacié una tinta una tinta a la maestra yo me recuerdo que me caía muy mal y vine yo agarré una tinta le saqué le saqué el plástico le soplé en la silla donde se iba a sentar la maestra y cuando llegó era una tinta roja y él andaba un pantalón color crema cuando llegó se sentó y obviamente se miraba rojo aquí imaginen ustedes con algo rojo aquí se miraba como que andaba con su periodo y me acuerdo que me expulsaron me expulsaron del colegio por esa travesura conozco cuatro países honduras obviamente soy hondureño guatemala méxico y estados unidos que es donde ahora vivo suelo hacer amistades muy rápido literalmente voy por la calle hablo con alguien y ya no no tardo mucho en o sea soy muy me gusta mucho mucho la ropa creo que a todos me gusta pero yo yo dejo de hacer muchas cosas por comprarme ropa a veces casi todas las semanas como pizza casi todas todas las semanas como tengo cuatro hermanos dos hermanos y dos hermanas y se me murió uno pero o sea o sea fueran tres hermanos y dos hermanas pero ahora como ya se murió uno quedamos dos y dos y yo ¿me entienden? lo que más aprecio en la vida es mi familia aunque a veces no se los puedo demostrar porque soy muy disimulado pero esas son las cosas que más aprecio aproximadamente hace seis años tengo el pelo de color unas veces verde así morado gris de muchos colores pero hace seis años casi nunca lo he traído negro hace como un año y así usaba extensiones en mi oreja expansiones todavía tengo una de mis metas a futuro es tener una colección de zapatos o sea tenis soy muy orgulloso bastante orgulloso soy muy sensible pero casi nunca se lo demuestro a las personas pero soy bastante sensible mi primer teléfono creo que fue a los 15 años nos pasa a los que venimos empezando pero literalmente casi todas las veces que tengo que grabar me pongo muy nervioso y no sé cómo empezar y así a veces las tomas las hago varias veces para que me pueda salir una buena que no es que salen buenas buenas como para decir que uh que va pero pues es lo que hago es lo que puedo me gusta mucho ayudar a los demás me gusta no sé me gusta sentirme bien conmigo mismo y siento que cuando hago eso me siento bien nunca he durado más de seis meses siendo novio no tengo vicios pero tampoco critico a los demás por tener uno ¿vale? este cada quien creo que tiene que hacer con su vida lo que crea pues lo que quiera y no critico a los demás por eso tampoco me gustaría que me critiquen a mí porque hago algo ¿me entiendes? me gustan mucho los niños pero es que no se ve muy pequeños como de seis meses para arriba y por último y no menos importante pues soy muy celoso creo que por eso no tengo novia porque soy muy celoso pero bueno así soy yo ¿qué le puedo hacer? Dios ¿por qué me hiciste celoso? es más ahorita lo voy a llamar a Dios y le voy a preguntar Dios ¿por qué me hiciste celoso? vamos a ver Dios yo creo que te quería preguntar algo sí sí mira no te quito mucho tiempo solo quería decirte ¿por qué me hiciste celoso? ¿por qué? ¿ah sí? bueno que el que me quiera me va a querer como soy bueno pues muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bye saludos y por último la persona culpable de que yo esté aquí hoy mi mamá betty elizabeth mami te amo te amo ¿viste? no olvides y bueno gente muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video quiero decirte que por aquí te dejaré mi Instagram por aquí mi Facebook y por aquí te dejaré mi Snapchat para que vayas me busques y me sigas ¿vale? por ahí los espero en mis redes sociales para que me digan hola este nada no me digan nada mejor no pero sí este también no olviden suscribirse que para mí es muy importante y bueno si les gustó si les gustó este video y los otros videos que tengo por aquí que los pueden ver no olviden suscribirse no olviden comentar y darle mucho like porque esa sería la forma de ustedes agradecerme a mí o sea yo no descubro nada la única forma que pueden darme las gracias dando manitas arriba y comentando y suscribiéndose entonces por aquí aquí les estoy dejando estos videos para que lo vean y aquí está el botón para que se suscriban así que ya saben muchas gracias nos vemos en la próxima bye